y entonces cómo andamos bueno nada quería contarles que con toda esta iniciativa que andamos de es de hombres que es de hombres cuidarse pues cada vez que estoy de viaje salgo con mi kit de noves men siempre y sí sí yo sé yo sé que para los hombres a veces es una mamera porque dice nada yo que me voy a cuidar no no de verdad que pararle bolas con todo este tema por ejemplo el sol hay que protegerse usar buenas cremas cremas hidratantes como estos de noves men porque es de hombres